Y es esto, una obra para ángel. Cada ángel da una nota diferente. O sea, un ángel, por ejemplo, este... Vení, no tengo ni idea. Y este da un solo. Suena así. Qué bueno, espero que les guste y gracias por venir. Gracias a la Facultad de Derecho, a Juan Pablo Pueyrgios y a toda la gente de la técnica que nos ha ayudado. Gracias. 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 Gracias.